Más de uno que te haga pensar, ya están los viejos criticando la moda de la gente joven. ¿Quién es el boom? Escúchame todo. Seguro que lo están pensando, pero yo estoy profundizando en parámetros musicales y en parámetros musicales en donde todo se funciona. Por ejemplo, ¿conoces McDonald's? Todos hemos comido alguna vez en el McDonald's y aunque sabemos que esa caneta prefabricada, no la comemos como si nada. No da lo mismo, porque hasta con el hambre juega el capitalismo. Pues la música es así, es como esa burguesa. La industria te la pone tanto hasta la saciedad, que te da igual la calidad. No digo que haya que quitarla, si a la pregunta hay que escucharla. Y cuando está de fiesta es ideal para bailar. Hay que reconocerlo. Andado a por la tecla. La tecla de un ordenador, no la de un piano, pero una tecla. Al día y al cabo. Y suena en la tele, y suena en la radio, la pone en los barrios, los supermercados, si hago Instagram, si voy al gimnasio tomando cerveza. Y me calabra la cabeza, porque es que solo coño en eso. Hay mucha más comida, además de la burguesa. Y el abogado, con mucho miedo, y muy bien hecha. Pero la industria la desecha, y no la incluye en el menú, y no le pone foco a uno. Y esa es la sociedad de consumo, que con sumo cuidado la trabaja a la saciedad. Crea una necesidad. Y si él me trae con uno, ¡compramos el luto! ¡Compramos el luto! ¡Compramos el luto!